Es el complemento a nivel estatal del que se firmó a nivel nacional este año. Todos los secretarios de nuestras dependencias participaron y la indicación del presidente es que se reaplicara por nosotros a nivel estatal. Así que la tarea no es poca. La finalidad del convenio es que trabajemos de manera coordinada para generar una mejor calidad de vida a las y los tlaxcaltecas debemos de ser eficientes, usar información y apoyarnos para cubrir a toda nuestra gente. Es de vital importancia recordar que lo que suceda en el Estado nos afecta a todos porque nadie puede resolver una situación de manera aislada. Pero trabajamos juntos, podemos crear una red que proteja y que brinde más opciones a nuestra ciudadanía. El proyecto de nación que creemos tiene uno de sus puntos de apoyo es recordarle al mexicano que el servicio público se debe de hacer por amor a la patria, que gobernar significa servir al pueblo. Como dice el señor presidente, tenemos un año para trabajar lo que haríamos en tres. Está demostrado que recortar el gasto del aparato del gobierno le permite al pueblo recibir más de lo que merece.